¿Qué es el precio? Y las grandes teorías de la determinación del precio. ¿Cuáles son algunas de las grandes teorías? ¿Conocen específicamente la teoría de los dedos oscilantes? Más o menos así. El otro es, ¿cómo determina de otra forma el precio? Es tan solo o simplemente como corre el viento. Va para allá, vamos todos para allá. No entendemos nada de esto. Muchas veces lo único que hacemos es ver qué hace el competidor. El competidor está bueno verlo, me encanta. Hay que analizarlo, hay que hacer una inteligencia competitiva, pero el competidor de hoy, ¿será el competidor de mañana? Si no sabemos eso, tenemos otro problema. Estamos viendo a quien hoy creemos que es el número uno, pero mañana a lo mejor no lo es. ¿Quién piensa que lo que está haciendo hoy es lo correcto? Entonces, cuidado con seguir una política de precio específicamente atada a simplemente la competencia. Ni qué hablar si entra a nivel de costos. Tema arduo, digamos, y daría para charlar y preguntar un montón de cosas, tratar de encontrarnos un montón de respuestas a temas que desconocemos. Cuando hablamos de costos, en la mayoría de los casos, no sabemos de qué estamos hablando. Pero lo importante es que cuando hablamos de precio es que tenemos que tratar de encontrar esa determinación del precio a través de una combinación. Una combinación de que hay tres elementos. Esos tres elementos tienen que ver con el costo, tienen que ver con la competencia y tienen que ver con la demanda. La combinación del análisis de esos tres elementos puede quizás ayudar a determinar quizás en forma más correcta el precio. Pero nuevamente, y esto lo estoy haciendo de una forma muy sencilla, piensen que cada vez que tocamos el precio lo que estamos haciendo es tocar otras variables dentro de mi plan de marketing. Yo toco el precio, ¿qué estoy haciendo? Estoy tocando el posicionamiento. Toco el posicionamiento, estoy teniendo, a lo mejor, un problema. Estoy disposicionando mi producto. Y a lo mejor ya no encuentro relación entre el precio que cambié y la comunicación que estaba teniendo. Deberíamos hasta entrar en otro tipo de detalles, ¿no? Cuando hablamos de costos, no me interesan los costos que uno entiende tradicionalmente. A mí lo que necesitan son los costos diferenciales de cualquier cambio de precio. Supongamos lo siguiente. Voy avanzando, me va quedando 11 minutos. Supongamos que yo tengo un restaurante y ese restaurante decido cambiar el precio. En Argentina, ¿para dónde iría el precio? Para arriba, ¿no? Bueno, va para arriba. ¿Cuál es el costo diferencial? Pierdo clientela, me dicen acá. Pero, ¿cuál es el costo realmente diferencial? O sea, ¿en qué costo se incurra por haber cambiado el precio? Yo cambié el precio. Ahí puede haber un problema de demanda. Pero, ¿cuál es el costo realmente diferencial y medible? Tengo un restaurante, cambio el precio del menú. La demanda, sí, es correcto. Simplemente cambiar el precio del menú. Ese es un costo diferencial. Tengo que cambiar el menú. Ese es un costo diferencial. Ese es el tipo de costo que tenemos que empezar a ver cuando estamos determinando un precio. No solamente el costo tradicional, pico, variable, directo, indirecto, ese tipo de cosas que son importantes, sino los costos diferenciales específicamente. Entender, digamos, que alguien no compra solamente por precio. ¿No? Permiso. ¿Cuánto vale esto? 10 pesos me pagan acá. ¿Qué pagabas? 8, 2, tengo después el container por 10 pesos acá con Ari y cerramos. Si yo le digo que vale un peso, ¿alguien compra? ¿Todos? Sí. ¿Capaz que no? ¿Qué quiere decir eso? Capaz que no. Pensás que es muy barato. Entonces, cuidado cuando pensamos. Muchas gracias por facilitarme la virógencia. Cuidado con pensar que solamente compramos por precio. Yo digo, ni sí ni no. No quiero entrar ni... Y algo, digamos, muy importante, quizás no dije al inicio de la charla. No se crean todo lo que yo digo. Porque no tengo ni la varita mágica ni la bola de cristal. Si no, sería mago. Haría otra cosa. O sea, son simplemente experiencias que uno puede compartir. Pero uno dice, ¿compro solamente por precio? Tengo mis dudas. ¿Siempre es precio qué? ¿Asociado a cierto nivel de calidad? Si voy a esa virógen, me dicen un peso, ¿funcionará? ¿Servirá? Y el otro es, elijo ese precio, o determino, o quiero comprar ese precio en base a qué? A la necesidad, la utilidad que me da. Si uno dice, pará, si no estoy anotando nada. El cambio acá, el caballero está anotando, no sé qué, pero está anotando. Si la anota, se ve que tiene cierto nivel de funcionalidad, de utilidad. Entonces, el precio juega de otra manera. Si uno dice, yo no necesito nada. Tengo a lo mejor un medio electrónico, voy anotando ahí. ¿Para qué la quiero? ¿Cuánto voy a pagar? Nada. Este es el tipo de reflexiones que hay que tratar de hacer específicamente cuando hablamos del precio. Esto, por supuesto, nos daría para seguir un largo rato, y a mí me encanta esta variable. Vamos a entrar muy rápidamente, y van a tener a lo largo del resto de las dos jornadas, por supuesto, y a la mayor profundidad en cada uno de los temas. ¿Cuánto aprovechamos de esto? ¿Cuánto aprovechamos específicamente de esto? ¿Tenemos un plan? ¿Tenemos un plan para esto? ¿Quiénes levantan la mano? ¿Quiénes tienen un plan para estas nuevas tecnologías? ¿Vamos? Vamos mejor acá que los turistas, casi. O sea, no conocemos al turista, pero sí tenemos un plan para comunicar. Está bueno, ¿eh? Está bueno, me interesó. Pero digo, aquellos que tienen el plan, ¿saben medirlo? ¿Lo están midiendo? Levanten la mano a los que tienen un plan y lo están midiendo. Yo veo una, dos, tres manos. ¿Quiénes de ustedes, a nivel personal, usa algunos de estos elementos? ¿Y entonces qué estamos haciendo, señores? O sea, todos los usamos y nos lo estamos aprovechando, y el que está aprovechando no sabe cómo medirlo. Vamos cada vez mejor, ¿no? A ver, la idea de esto no es que se vayan mal, ¿eh? La idea es que se vayan con preguntas y no respuestas. Si se van acá con respuestas, mi tarea está equivocada. Mi objetivo es que se vayan con más preguntas que respuestas. Bueno, nuevos canales en términos generales, estamos aprovechando esto. ¿Alguno para su destino, alguno para su empresa, que no haga un app específicamente? ¿Saben qué es un app? ¿Quiénes tienen un app para su negocio turístico o su destino? Uno, uno, dos, tres, cinco. O sea, 2% más o menos espectacular. Vamos cada vez mejor. Vamos a ir integrando un poquito, porque acá se lo hice fácil, ¿eh? Acá, hasta acá fue sencillo. ¿Qué es lo que hice simplemente hasta acá? Compartí con ustedes que hay que hacer un buen diagnóstico de la oferta y la demanda, actual y futura, determinar mi objetivo, determinar la estrategia que sigo, cuál es mi propuesta de valor, y después cómo implemento eso a través de las herramientas básicas del marketing. Hasta ahí lo más fácil. ¿Sí o no? ¿Está ahí fácil o no? Entonces, ¿cómo es la teoría? No, no me digas eso, por favor. Bueno, ahora, lo difícil es acá, lo difícil acá es, ¿cómo integramos esto? Porque si no, ¿qué hablábamos? Hablábamos del producto, hablábamos del precio, hablábamos de los canales, hablábamos simplemente de la comunicación, pero son todos elementos, ¿qué? Son tan solo y simplemente elementos que son estancos. Y la realidad no es así. La realidad es que cualquier elemento que yo mueva, significa de alguna manera que tiene un impacto, una influencia sobre el resto. Y acá simplemente algunas preguntas, para no complicarles más la vida, pero digo, ¿existe una lógica entre el producto y el precio? ¿Existe, por ejemplo, una coherencia entre la comunicación y el producto? ¿Existe, digamos, una lógica entre la comunicación y el posicionamiento deseado? ¿Los canales de comercialización están alineados con la comunicación que estoy realizando? ¿El precio y el carnal están de alguna manera alineados? Estas son las preguntas que uno debería... Por supuesto que hay muchas más. Creo que de alguna forma tenemos todavía mucho más que seguir trabajando específicamente con respecto a tratar de encontrar respuestas a este tipo de preguntas. Un poco para ir cerrando y quizás dejarles un tiempo para algunas preguntas. Acá me marcan que tengo cinco minutos. Me gustaría algunas pequeñas reflexiones a modo de síntesis. Quizás debería haberle dejado preguntas más que respuestas o simplemente conceptos. Primero, el punto, digamos, de mi segundo slide. Cambio, cambio. Sé que es duro, sé que es complicado, sé que cuesta, pero de alguna manera tenemos que animarnos al cambio. ¿Tenemos que incluirlo en qué? En nuestra agenda. ¿Cada cuánto vamos a reunirnos con mi equipo de trabajo? Cada vez que agarramos un plan o cada vez que intentamos hacer algo distinto, algo nuevo, ¿cada cuánto vamos a incluir la palabra cambio? Y por supuesto, a medir qué significa cambio. Porque no es simplemente cambio. Ah, vamos a cambiar. No, no. ¿Qué significa cambiar para el equipo en el cual estoy trabajando? El segundo elemento importante. Así como hablábamos de planificar y esa asignación de recursos, pensar, digamos, que de alguna manera el futuro es importante. Eso significa planificar, pero se construye desde hoy. ¿Con esto qué? ¿Qué estoy intentando de decir? No es que los estoy incentivando a ser bomberos, pero vamos a tratar de buscar este equilibrio. Porque me van a decir, Marcelo, me dijiste que teníamos que hacer magia y nos olvidamos del día a día. Y entonces el bombero no sirve para nada, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia? Se quemó todo, ¿no? Desapareció la empresa. ¿No? Porque de momento el bombero, ¿cuándo lo llamamos? ¿Cómo dicen los chicos? Estoy en llamas. ¿No? Bueno, cuando si ya realmente no me dedico a hacer bomberos y empiezo a dedicar todo el día a hacer magia, me olvido de cómo solucionar específicamente el día a día. ¿Qué hago? Imagínense si Coca-Cola no seguía creciendo. Es uno de los grandes problemas. ¿Por dónde seguir creciendo si hoy todo el mundo toma Coca-Cola? Y no puedo hacerle crecer el consumo de Coca-Cola. ¿Por qué está diversificando en jugos sin aguas? En tés, por ejemplo. Porque algo me está diciendo que mi negocio no es tan sostenible en el tiempo. Que si yo no cambio, y eso es parte quizás de un cambio, seguramente va a tener un problema. Parte quizás, bueno, no soy un especialista en el caso Coca-Cola específicamente. Pero ahí vemos a alguien que no cambió su marca, pero sí intentó algunos cambios. ¿Qué pasó cuando intentó cambiar y lanzó? ¿Cuántas Coca-Colas que conocemos acá? Hay una Coca-Cero y una Coca-Lite. ¿Todos saben con exactitud cuál es la diferencia? El tipo de Aspartame. El tipo de eso, pero la mayoría de ustedes saben cuál es. Y ahí tenés. ¿Por qué diversificó? ¿Por qué lanzó una Light y una Cero? ¿Por qué en otros países tenemos cuatro o cinco variedades de Coca-Cola? ¿Por qué tenemos una Cherry Coke? ¿Por qué ha lanzado una New Coke y fue fracaso? Hay muchos ejemplos, digamos, de lo que está haciendo. Y está teniendo que decir, yo con el mismo producto no puedo seguir creciendo. Ah, bueno, si no es necesario crecer, puede llegar a ser parte de la respuesta. Yo creo que ninguna organización hoy se plantea no crecer, me parece. Todos intentan crecer. O sea, si yo simplemente tengo que, de alguna forma, tratar de responder a un accionista, el accionista lo que va a estar pidiendo es cada vez más. Yo soy Coca-Cola y lo que le digo es, el año que viene no vamos a crecer. ¿Cuál va a ser la respuesta del accionista? Se va. Entonces lo que intento es, mantengo mi producto, que la marca es muy buena, y lo que hago es diversificar y te agrego otros negocios que me dejan, a lo mejor, un poco de dinero. Porque el cual ya tengo, no puedo seguir creciendo. ¿Significa cambiar? Sí, significa cambiar. Cambiar significa salir de mi producto core. Cambiar. Cambiar.